CRECIMOS JUNTOS Y SIN QUERER AYER TUS MANOS FUIMOS CRECIENDO CON CADA NOTA DE ACA EL PIANO Y AHORA QUÉ A DÓNDE IRÁN LOS QUE CONOCIMOS LOS QUE LLEGAMOS AL FINAL VOY POR NUEVOS CAMINOS CON LO QUE HEMOS VIVIDO MAGIA Y CREATIVIDAD VERDAD EN LOS CORAZONES SUEÑOS DE MIL COLORES ESO QUIERO RECORDAR SIEMPRE A MI LADO ESTÁ TU MANO QUE ME AYUDE A CONTINUAR Y JUNTOS YA LLEGAMOS AL FINAL YO NO ENTIENDO LO QUE PASA SIN EMBARGO SÉ NUNCA HAY TIEMPO PARA NADA PIENSO QUE NO ME DOY CUENTA Y LE DOY MILLONAS VUELTAS MIS DUDAS ME CASARON YA NO ESPERARÉ Y VUELVO A DESPERTAR EN MI MUNDO SIEMPTO SIENTO LO QUE SOY Y NO VOY A PARAR Y SEGUNDO NI DESPIROLO SIENTO LO QUE SOY Y NO VOY A PARAR Y VUELVO A DESPERTAR ¡Gracias!